Yo soy Rubén Dos TNT y continuamos en el canal con la serie de Inazuma Eleven 3, la amenaza de logro traducida después de superar la final del FF Internacional y lo que vamos a hacer en este episodio es jugar de nuevo la final porque para conseguir algunos objetos o hacer algunos fichajes es necesario al menos superar la final dos veces, por lo tanto nos vamos al estadio monumental para disputar de nuevo la final del FF en este caso como he dicho por segunda vez lo que no sé si la podremos disputar directamente o habrá cinemáticas y escenas como en el primer partido cuando era la historia, ahora lo veremos vamos a pasar los comentarios porque de momento no entiendo lo que dicen y parece que vamos a tener al igual que la primera vez que jugamos la final historia y posiblemente cinemáticas porque si se repite la historia es muy posible que también haya cinemática en el caso de que haya la dejaré aquí tenemos al equipo rival y aunque ahora mismo esté utilizando a los jugadores del modo historia creo que los dos únicos necesarios mientras pasa la cinemática para jugar la final son Axel y Mark creo que solo son esos dos jugadores obligatorios para poder jugar el partido después de superarlo por primera vez el resto no pero en este caso no voy a tener problemas porque llevo a todos los jugadores de la historia todos los jugadores de la historia por el momento o los que se consiguen o se mantienen en el equipo en el modo historia aquí tenemos a todos los que no están en el estadio viéndolo desde la televisión y a los que se encuentran en el propio estadio antes de que empiece el partido empieza el partido o todavía quedan partes de la historia aquí tenemos el estadio donde se va a disputar el partido y vamos ya al partido Inazuma Japón vs Little Giant o Pequeños Gigantes también la selección de Costile vamos a hacer una pequeña modificación en el equipo que es esta porque necesitamos jugadores de aire bueno también Xavier tiene técnicas de aire pero de momento vamos a ir así 47 al 56 es el nivel del equipo al 57 del 47 al 57 y el rival el nivel que tiene es del 42 al 52 tenemos más nivel que la mayoría de los jugadores como siempre afinidad de cada jugador antes de empezar el partido y tenemos escena otra cinemática y que raro Inazuma Japón empieza perdiendo así que se va a repetir la historia tenemos que hacer al menos dos goles para poder ganar el partido en este momento y aquí tenemos a Mar intentando motivar al equipo después de haber recibido el gol y ser incapaz de reaccionar al tiro y tenemos en este caso no es cinemática pero si es parte del juego pero no lo podemos controlar todavía torbellino de fuego de Axel mano espiritual grado 2 de Zorelio y detiene el tiro y dice ahí Héctor que era su técnica más poderosa la mano espiritual ahora ya podemos jugar van a utilizar una técnica sí impulso circular parada celestial creo que no era necesario la parada celestial pero si necesito objetos los utilizaré lo bueno es que ya han utilizado el impulso circular por lo tanto solo les queda potencia para una super técnica que hace a Axel tan retrasado y fuera de juego de Sanford creo que el impulso circular ha modificado las posiciones del equipo voy a chutar ya porque si no se acercaba el defensa y vamos con un aullido de lobo es portero de montaña lo que pasa que estaba utilizando técnicas de fuego si no me equivoco tengo puntos para hacer dos aullidos de lobo sin utilizar la fase de furor mano espiritual grado 2 lo ha detenido pensaba que era gol pero es lo que he dicho tiene ventaja bueno en este caso no es ventajas afinidad neutra tenía ventaja sound sound está en fuera de juego si se había quedado fuera de juego de la acción anterior recuperación no hay falta pues vamos a ver si para esto si ha parado el aullido de lobo vamos a ver si para esto mano celestial x y creía que lo paraba pero no ha sido el caso a ver si me da tiempo a atacar una vez más porque ahora mismo si consigo hacer una técnica o tirar a puerta con una super técnica no tiene puntos para reaccionar helio perfecto entra la tormenta y le espitan falta perfecto ahora no lo va a parar y vamos a remontar antes del descanso sound me imagino que ahora no lo para no tiene puntos para hacer técnica o si no lo único malo es que ya no puede utilizar a sound sound pero por lo menos remontamos el marcador antes de que llegue el descanso sound te quedan 6 puntos de técnica vamos vamos con sabir podría haber tirado también con nazan bueno aún puedo utilizar a nazan y sus técnicas no voy a utilizar técnicas a no ser que me vea forzado prefiero que las utilicen ellos para que se queden sin puntos de técnica para la segunda parte y ya va a acabar después del despeje o no aún tenemos digo aún teníamos tiempo intentado el tiro por si acaso pero lo han bloqueado llegamos al descanso y tenemos más parte de la historia antes de poder seguir con el partido no entiendo lo que dice nelly ni lo que dice nazan ni lo que está diciendo ahora mismo mark así que vamos a pasarlo tampoco lo que dicen axel ni yuk ya que también habla hillman voy a pasarlo porque no entiendo lo que están diciendo por lo tanto vamos a ir directamente a la segunda tampoco entiendo lo que dice cercivalon que esté hablando ni lo que dice mar pero más o menos lo que se estará animando o diciendo que lo tienen que intentar en la segunda parte aunque vayamos actualmente con ventaja en el marcador segunda parte van a hacer un cambio el segundo tiempo pues el segundo tiempo y va a haber cambios van a cambiar la formación y la formación es que ahora Zorelio es delantero y lo único malo de esto es que ha recuperado sus puntos mientras aquí tenemos el comentario entre Yuto la conversación entre Yuto Nathan y Axel y también se unen Sam así que vamos a ver qué sucede también Mark si queda la segunda parte para intentar o mantener o ampliar el resultado lo único malo es que creo que podía utilizar objetos en el descanso y no los puede utilizar después vale ha recuperado los puntos de técnica pero no los puntos de esfuerzo conseguimos esquivar al rival balón largo pero va a llegar y es un portero de bosque vamos con el descenso estelar es bosque este portero ventaja de afinidad y utiliza la mano mágica lo parará no ampliamos a 3-1 la ventaja dos goles de diferencia para lo que pueda suceder durante esta segunda mitad técnica bugueada para superar la defensa de Nathan y Xavier a ver si superan el golpe de vacío no lo único que necesitaría fase de furor para que Archer pudiera en este caso hacer otro golpe de vacío más van a utilizar otra vez super táctica vamos a intentar romperla no podemos bueno se han quedado ya sin puntos para realizar ninguna super táctica más y no utiliza técnica si lo digo a saber utilizo la mano celestial ha subido de nivel ha evolucionado toda mano ultradimensional balón demasiado largo cuidado presa es más eficaz el patina aéreo no sé si le quedan puntos para hacer la técnica porque creo que este es el que tiene las mandíbulas dobles por lo tanto si es el que tiene para hacer mandíbulas dobles puede ser gol vamos a ver que me queda para hacer no me queda absolutamente más que una mano celestial tengo que utilizar super puño invencible es afinidad bosque no le quedan puntos pero no me lo podía jugar a que hicieran el 3-2 tenía que tirar la fase de furor de cae el despeje pero lo vamos a recuperar con la presa y vamos a ver si podemos hacer el 4-1 para estar tranquilos bien bien que Axel haga ya el 4-1 juego total con el fútbol extremo activado o no mano celestial x hasta luego 4-1 4-1 y se acaba la fase de furor ahora podrían marcar o no por otra vez echamos la moneda al aire y sale en este caso cruz pero el partido está prácticamente acabado y más si van a sacar hacia atrás podrá chutar Héctor Eli o no despeja Thor y se acaba el partido conseguimos la victoria en la final del fútbol frontier de nuevo y ahí está la reacción de mar después de conseguir la victoria tenemos aquí los juegos artificiales una vez que ha acabado el partido y las palabras del abuelo de mar y también lo que dice Hillman después de el partido vamos a ver qué más hay después de conseguir la victoria aquí tenemos a varios personajes después de que el equipo haya ganado y las palabras de Percival que como siempre son muy amables para el equipo así que aquí lo tenemos de nuevo y aún no ha acabado porque aquí tenemos otra parte más de la historia una carta de la de la esto ya lo hayamos visto en su momento Y parece que aún hay más historia. Aquí tenemos el albergue de Inazuma, Japón, o la área de la selección japonesa. Y uno de los hermanos Veteran, con Paolo Bianchi, Lissi y otros jugadores como Edlar Partinus, Héctor Helio y Mark Robingo, aparte de tres jugadores de Estados Unidos. Así que vamos a ver qué más nos queda. Aquí están los jugadores en el área de Japón. Y ahí tenemos a Jude, que se pone en medio de su hermana cuando iba a hablar Edgar con ella. Me están hablando Silvia y Camellia. Por lo tanto, no sé si queda algo más o no. También llegan David y Héctor Helio. Teníamos a Smith, que no estaba anteriormente cuando han aparecido los jugadores en el albergue. Así que no sé en qué momento habrá entrado. Y aquí tenemos el aeropuerto de Lyokot. Con jugadores que se van a ir a sus países, por lo que parece. Y ahí tenemos a los jugadores del Zulan Team. Fuera a Japón quien iba a volver, porque se sale el avión de Inazuma a Japón. Y aquí tenemos la casa de Mark. Con Mark, sus padres, la foto del abuelo y no sé si es la foto del Fútbol Frontier. Y esa es la sede del Fútbol Frontier y el Fútbol Frontier Internacional. Sí, por lo que parece. Es la sede. Con los jugadores, el entrenador y el presidente de Japón. Y más lugares. Como el restaurante Rai Rai. O no, es el restaurante de la madre de Austria. Ahora que he visto a Austria y a su madre, lo he reconocido. No sabía cuál era. También tenemos aquí... El estadio que hay detrás del barrio de tiendas. O el campo. Y a Archer jugando con... Algunos chicos. Y a Gilman observando. Y aquí tenemos... A los jugadores de... La Alius. Vamos a ver qué más sitios quedan por ver. El hospital. ¿Quién está en el hospital? Axel hablando con su padre. Y no sé... Bueno, hablando ya están ahora jugando al fútbol. Como digo, no sé qué más sitios van a quedar por ver. Vamos a ir a todos los sitios de donde vienen los jugadores. Pues... Hokkaido. Instituto alpino. Y están... Kevin, Mark y Axel. Junto con Sam. Y una imagen de Aiden. Y el parque de Lyoko. También lo tenemos. Con los jugadores de Corea. Aquí tenemos... A dos jugadores que ya veremos. Nombres de Estra Isael. También... Tenemos... Este lugar. Que es donde apareció el ogro. Y aquí tenemos al equipo. Vamos a ver qué más nos queda por ver. Las instalaciones del ogro. Y... Vamos a ver qué nos muestran en este lugar. Al equipo que ha vuelto a sus instalaciones. No sabemos si a entrenar o a qué. Y aquí tenemos al comandante Gilman. Que es el líder del ogro. Volvemos al hospital de Lyoko. Para ver quién hay en el lugar. Eric. Con... Silvia y los jugadores de Estados Unidos. Y también están... Su y Tori. La Royal Academy. Donde regresan... En este caso... Yud y Sanford. Y veremos a... Caleb. En este lugar. Y... Ese brillo aparece una vez que... Superas la final por segunda vez. Que es un objeto que... Relojaremos en próximos episodios. Porque pensaba que iba a durar... Menos... Este episodio. Pero con todo lo que están mostrando... Aquí tenemos a Kami y a Mark en la torre Inazuma. También... Silvia y Nelly. Y ven a Mark y a Camelia. O a Kami. Bajar de la torre. Este es el área de... Italia. Sí. Este es el área de Italia. Y aquí tenemos a... Jugadores del equipo D. Esto es... La mansión de Zuland. ¿Y a quién tenemos aquí? Al Zuland Team. Que se pone a jugar al fútbol. A Héctor Helio y a... El abuelo de Mark. Que lo están viendo. Y de vuelta... Al Instituto Raymond. ¿Dónde se inició todo? En este caso están en clase. Curiosamente. Bueno. O no. Porque solo hay cinco personas. Nelly y su padre hablando. Ahora están en este caso en la caseta del club con los jugadores que no habían sido seleccionados. Para... La selección nacional y Mark viendo un reloj. Y parece que algo ha sucedido. Aunque recuerda cuando llegó la Royal Academia al... Lugar. Pero en este caso son... Los jugadores de los otros equipos de la selección. Los jugadores que han participado en el Fútbol Frontier Internacional. Lo que pasa es que... Actualmente solo hay jugadores del Raimon. Aunque solo se han vestido los que... Forman parte de Inazuma Japón. Y después de jugar la final por segunda vez y ver todo lo que hemos visto... Volvemos al albergue de Inazuma Japón. Con los niveles que hemos adquirido durante el partido. Que no sé si al final ha subido algún jugador o no de nivel. Me parece que no me han dado experiencia. Bueno, da igual. El objetivo era... Desbloquear algunos objetos. Como el brillo que hemos visto en... La Royal Academy. Y en el próximo episodio... Veremos a ver que... Hemos desbloqueado y recoger... Algunos objetos. O intentar fichar a algunos jugadores después de conseguir la... Victoria por segunda vez en el... Fútbol Frontier Internacional. Porque yo dejo este vídeo por aquí. Gracias por verlo. Podéis también si os ha gustado. A ver si os ha encantado. También podéis suscribiros al canal. Dejarme preguntas, dudas. Sugerencias en la caja de comentarios. Y nos vemos el próximo episodio de Inazuma Eleven 3. La amenaza del ogro traducida. Adiós.